¡Suscríbete! Para todos ustedes, señoras y señores, presentamos a la presentadora más internacional, Irene Gutiérrez, con el doctor Camilo Albornoz. Buenas tardes, querido Camilo. Estás gozando un puyero con la música que he puesto desde que llegaste. Hombre, eso sí, porque era la musiquita de mis 15 años. Por supuesto, y además es que la Villos Caracas Boy también tuvo mucha presencia en Colombia. Yo diría que básicamente en toda la región Caribe fue una orquesta sonadísima. Tremenda. Sonadísima. Murió el maestro Villos y aunque sus hijos han seguido, pues no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo igual. Y aunque duela reconocerlo, yo pienso que aquella época fue tan bonita y tan buena, tan todo, tan bailable, tan sana, tan... Joder, es que azotar baldosa y brillar y sacarle brillo a la villa eran cosas de la época. Cómo no, ya lo creo. Pero de estos temas tan alegres pasamos a lo que teníamos pendiente el otro día, Camilo, que era el duelo, ¿verdad? Claro, es que la idea era justamente poder llegar a este momento, cuando vamos a hablar, ya hemos hablado de lo que es la muerte, lo que la precede, que es la agonía, que es un episodio traumático muchas veces y traumático porque lo hemos conformado como un evento traumático cuando no debiera serlo. Y ahora vamos a otro punto que es el duelo, lo que nos pasa emocionalmente después de que algo se rompe en nuestra vida. Sí, porque asociamos directamente duelo con una persona muerta. No, necesariamente. Duelo, en términos generales, es cuando algo cambia o se rompe en nuestra vida. Por ejemplo, una persona que muere. Por ejemplo, un trabajo que pierdes. Un divorcio. Por ejemplo, un divorcio. Por ejemplo, una crisis económica. Son formas, el superar, el enfrentarse a ese tipo de situaciones, se refiere también uno a un duelo. Te voy a hablar, que me acaba de pasar hace media hora, yo todavía lloro cuando hablo y pongo música de Venezuela, todavía yo tengo el duelo de haberme venido a mi país. El duelo de la separación de tu país, el desarraigo también puede producir un duelo. Y este duelo, que es una palabra latina que significa dolor, y es un dolor que creemos todos que es un dolor emocional, pero es un dolor que también puede tener un componente fisiológico, puede producir alteraciones fisiológicas evidentes y verdaderas, pero también puede producir alteraciones sociales, que son muy importantes, dependiendo de cómo nos enfrentemos a cada duelo en la vida. Ahora, el enfrentarnos al duelo, el elaborarlo y el superarlo, nos va a permitir que tengamos una fortaleza emocional para los embates de la vida. Nos va construyendo muros, nos va construyendo resistencias para que nos enfrentemos a esas cosas que hoy en día hablan de que vivimos frustrados por todos. No podemos tener un coche ya, pues nos frustramos. No podemos irnos de viaje, pues nos frustramos. No podemos salir a la calle, pues estamos frustrados. Pero en el fondo todo eso son duelos, y duelos que hay que aprender a superar y relativizar. Esto es importante, esto no lo es, pues mi duelo es chiquito o mi duelo es grande. Y eso tiene que ser así. Ahora, el proceso de duelo lo que busca es, por una parte, reconfortarnos, y por otra parte que aceptemos eso que hemos perdido, y que de alguna manera nos adaptemos a la nueva situación. Y una vez adaptados, rehagamos una vida normal. Ahora, como todo, cualquier cambio, cualquier pérdida va a significar, como se dice ahora, una nueva normalidad, que no es exactamente la misma que tenías antes. No, pero pienso que mejor es una nueva realidad. Ahora, la manifestación externa del duelo, ¿Sí? Pero es que, espérate que a este momento acabo de acordarme una cosa. Miriam. La música. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? No sé, tú que me distraes. Dios mío, esto de ser una peca es una cosa tremenda. Ay, Dios mío. Y eso que la tengo tapada hoy. Eso. Pero mira, ¿te acuerdas que la semana pasada pusimos el requiem de Mozart en el confutatis? Sí, señor. Porque la agonía produce confusión, pero el duelo te produce dolor y lágrimas. Llorar, si es que yo hace media hora he llorado. La gente llora por dentro, por fuera, con sus actitudes. Por eso es que traje esta parte también del requiem de Mozart que se llama lacrimosa. El llanto. El llanto que es una forma de expresarnos esta parte de duelo. Pero también es una forma de llegar a una cosa que llamamos el luto. El duelo es una sensación personal, interior. El luto es una expresión pública. ¿Sí? Y que está determinado. El luto no es una cosa que tú decides porque sí. No, el luto es una expresión social cara al público y que está determinado por creencias religiosas o sociales o por actitudes religiosas o sociales. Un ejemplo, ¿sí? Acuérdate que una viuda tenía que andar con luto, ropa negra, un año. Mínimo. Mínimo, ¿sí? Y ni hablar de cogerse la manito con ningún hombre. Con nadie. Porque, a ver, y los hijos entonces son los que te van a controlar porque ahora eres una viuda y entonces al ser una viuda, ¿cómo se te va a ocurrir irte a una fiesta y bailar con otro hombre que no sea mi papá? Así es. Y cosas así por el estilo. Pero todo eso son situaciones en las cuales se manifiestan o se ayuda a que ese duelo tenga un proceso definitivo. Es decir, todos esos rituales que acompañan al luto. Es decir, el funeral, las visitas de los amigos, el llevarle la comida, el acompañarla, el hacerla que hable, etcétera, etcétera. Y mira que estoy hablando más en femenino que en masculino, pero eso no es cierto porque es igual para ambos géneros. Eso es una forma en que la sociedad de alguna manera ha creado un ritmo para que superes el duelo de alguna manera a través del luto. Ahora, en los niños el duelo es distinto. Porque el niño muchas veces no solamente tiene un duelo corto, sino a veces intermitente. Y depende también de la edad del niño. Los niños de tres años en adelante ya entienden lo que es la muerte. Saben lo que es la muerte. Pero no la entienden completamente. Después de los seis años empiezan a tener curiosidad sobre la muerte. Pero no es sino hasta los nueve cuando se entiende el efecto de irreversibilidad de la muerte. Es decir, hasta ese momento tú puedes pensar como cuando juegas con los niños. Hasta el muerto, yo estoy, me han matado. Pero un momento después revivo y sigo en el juego. Claro, sigo jugando. Entonces, aquí es una situación distinta. El niño en ese momento entiende que la muerte es irreversible. Te moriste y te moriste. Y se acabó la historia. Y se te murió el perrito y se te murió el perrito. Y se murió el pescadito y se murió el pescadito. Y entonces muchas veces también en los niños se hacen este tipo de rituales para elaborar un luto y elaborar un duelo. Emocionalmente el duelo también tiene una fase. Claro, pero eso lo hablamos ahora un poquito más adelante en las fases del duelo. Ahora, en los ancianos, en las personas mayores, el duelo es mucho peor que en otras personas. Y es mucho peor porque da unas consecuencias directas. Por ejemplo, da dificultades de adaptación, da sensación de soledad. Porque la pérdida muchas veces, ¿cuántas parejas de mayores viven ellos dos solos? Y dependen el uno del otro para todo en su vida y en su día a día. Y cuando falta uno, el otro le dice, ¿y ahora qué coño hago yo? Morirse rapidito. Tienen un temor al futuro, tienen una inseguridad, dependían también o tenían un grado de dependencia importante con esa persona muerta, pues es peor. Hay un mayor porcentaje de mortalidad en el primer año de viudedad en cualquiera de los dos géneros. Pero con el tiempo, vamos viendo que la tasa de mortalidad es dos veces mayor en las viudas, pero cuatro veces mayor en los viudos. Sí. Así que la probabilidad de que una, hombre, románticamente siempre lo van a decir, es que se querían tanto, se querían tanto, que es que no pudo hacer otra cosa que morirse de amor. Hombre, yo no digo que no, ¿sí? Yo no digo que no, pero yo también digo como la canción aquella que cantaba Chenoa, de hoy por amor no se muere nadie. Nadie. Sí, pero el problema es que esa carga emocional, esa ausencia, esa codependencia, ese temor al futuro, ese vacío que queda, es lo que hace que estas personas con el tiempo vayan disminuyendo, disminuyendo y mueran más fácilmente. ¿Sí? Ahora, como tú lo decías. A ver, aquí, aquí. Pero trajiste una música fúnebre. Estamos fúnebres. Estamos de duelo. Yo sí. Ese inicio, ese inicio tristísimo, es de Wagner, es parte de la trilogía de los nivelungos, en la cual se llama La Marcha Fúnebre de Siegfriedo. El cantar de los nivelungos. Eso, si tú conoces la historia de los nivelungos, sabrás que la muerte de Siegfriedo no solamente es un punto clave en la historia, sino que es una muerte inesperada. Y eso implica una forma de duelo distinta. Pero todos los duelos tienen unas fases, como tú lo decías. Y esas fases tienen que irse superando. Cuando te quedas atascada en una, ya no puedes pasar al siguiente. Ahora, no siempre se dan en el orden en que yo lo voy a describir. A veces se da una primero, otra después. Pero siempre la última tiene que ser la última. La primera casi siempre es una negación. No puede ser. Esto no es factible. ¿Cómo ha podido pasar? Esto no. No está muerto. Y hasta que yo no lo vea, o no lo toque, o no lo que sea, no lo acepto. La otra es, te enfadas. Tienes ira o indiferencia. Yo, cabrón, ¿por qué se murió? Es que no puede ser. Eso tuvo que haber alguien tenido la culpa. Tuvo que haberse pasado esto. Si es que no se queda. Y te peleas con todo el mundo, además. Te peleas con todo el mundo. Después viene una fase de negociación en la cual yo conmigo mismo digo, bueno, pues tengo que ir rehaciéndome. No me puedo quedar aquí. O tengo que comenzar a hablar con mi gente. O tengo que volver a comenzar a contactar con las otras personas. Es una negación, una negociación en la cual yo intento entre que él sí y el no. Como que sí lo acepto, como que no. Intento moverme, pero puede que no. Tengo que seguir adelante, pero me cuesta. Tengo que seguir adelante, pero me cuesta. Después viene la parte de la tristeza real. Es cuando comienzas la parte depresiva. Cuando te das cuenta de los vacíos que encuentras. De cosas que habitualmente esa otra persona hacía. O cosas que te daba. O cosas que... La presencia. La presencia. Eso. Muchas veces lo que más echas en falta es eso. De pronto tienes esa sensación de... ¿Lo oí? O tienes esa sensación... ¿Me ha llamado? O tienes esa sensación... Joder. ¿No estaban aquí siempre las gafas de él? O no dejaba esto siempre desordenado y ahora no lo está. O la mitad de la cama está sin descender. Empiezas a echar faltas. Echas esas faltas. Y eso es lo que produce esa tristeza. Pero la última etapa, que es la de la aceptación, es cuando has logrado elaborar todo este tipo de cosas. Has logrado elaborar y superar todas estas etapas. Y dices, pues sí. Se ha muerto. Y es cuando esos vacíos, no importa que estén ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Transformas el recuerdo en algo bonito. En algo agradable. ¿Sí? Hombre, yo creo que ese dicho muy viejo que dice que no hay novia fea ni muerto malo, pues en el fondo termina siendo realidad. Es muy raro que en un funeral o a lo largo del duelo, la persona hable de lo malo, de lo cabrón y de lo hijoputa que era. Pero hay, creo que hay mucha gente que no llega a la parte de la aceptación. Hay mucha gente que no llega a la parte de la aceptación, pero también ten presente que mucho de esto es cultural. El no llegar a esa aceptación, mucho de esto es cultural. Por ejemplo, tú ves, por ejemplo, es que la pérdida de un hijo es algo que no puede ser concebible en la vida y no hay dolor peor para una madre que enterrar a un hijo. Hombre, puede que sí, puede que no. Yo no soy madre. No he tenido que pasar por esa experiencia tampoco de tener un problema así con un hijo. Pero culturalmente implica que la madre se entierra con el hijo. Punto y pelota. Entonces no elaborará el duelo nunca porque culturalmente está arraigada a la muerte de su hijo. Los otros hijos vivos, que les den por culo. Y al marido, ni pa' qué. El marido no. ¿Por qué? Porque estoy triste porque se me murió ese hijo. Pero eso es un evento cultural relativamente reciente. Antes los hijos no sobrevivían. El niño que llegaba a los 5 o 7 años era una maravilla. Tenían hijos como conejos precisamente para eso, para poder tener hijos que te sobrevivieran. Pero hemos perdido ese nivel de aceptación. Y la gente se entierra con sus muertos porque culturalmente ahora es lo que hay que hacer. Entonces ese punto es importante. Ahora, el que tú elabores o no elabores ese duelo, implica también mucho de ciertas determinantes. Por ejemplo, algunos de esos determinantes, por ejemplo, es el tipo de relación que tenías con el fallecido. Si tu relación era buena, eras codependiente. Lo vas a sentir más. Lo vas a sentir más. Pero si era un maltratador, pues que le den por culo al muerto. La otra es el tipo de muerte que tuvo. Si tuvo una muerte mala, una muerte larga, una enfermedad grave. O si por todo lo contrario, fue una muerte súbita y repentina. Algo inesperado. Un accidente. Un infarto que le dio en el momento menos pensado. También el carácter de la muerte. Si la sufrió, si no la sufrió, si lo pudo acompañar o no lo pudo acompañar. A veces influye también, como ves tú, el cadáver. Y el cadáver muchas veces puede dar imágenes muy traumáticas. Es más fácil que lo supere un hombre a que lo supere una mujer. ¿Ah, sí? Sí, porque cosas aparte, los hombres tendemos a ser más indiferentes en ese sentido. Más básicos. Más básicos. Sí, si lo quieren decir así, más básicos ahí. Otro día hablamos de esto. Si hay que buscar otro culito, se busca y ya está. También el apoyo que te dé la gente, que te dé los amigos. Ahora las redes sociales. El tipo de ideas religiosas en eso también. En esto es muy importante. Porque, y eso es una parte que aunque te da un apoyo, los curas de antes eran los psicólogos que te acompañaban en eso. Reza por el alma. Mira que va a ir a un sitio mejor. Es una prueba que te ha puesto Dios. Tú tienes que pasarla para poder estar con él. Etcétera, 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 etcétera. Entonces te daban una forma de apoyo que era importante. Ahora, el duelo cuando se elabora bien, pues ya está. Te enfrentas a la situación y la superas y retornas a una nueva normalidad. Y las ceremonias que conllevan todo ese duelo es lo que te va, de alguna manera, a ayudar a que lo superes. Pero también hay que pensar que el duelo por sí mismo no es una enfermedad. El duelo cuando no se elabora bien es una enfermedad y es lo que se llama el duelo patológico. Duelos de más de un año ya comienzan a considerarse como duelos patológicos. En los niños, los duelos se elaboran mucho mejor si tú hablas con ellos claramente y de una manera bien llevada. Hay factores que pueden influir en que el duelo patológico aparezca, que ya hemos mencionado algunos, pero también es importante saber que hay formas de duelos patológicos que son importantes. Por ejemplo, el duelo postergado. Se dice que hoy la sociedad es una sociedad de búsqueda de la felicidad. No podemos estar tristes por ningún motivo. Entonces, si estamos tristes, no somos glamorosos, no somos chic, no nos dan likes. Entonces, todo eso va a mostrarse que la tristeza no es buena. Y entonces, no expresas tu dolor, no elaboras tu duelo y lo postergas para otro momento, con lo cual muchas veces se transforma en un duelo prolongado, un duelo prolongado se cronifica y al cronificarse está ya enfermo. También hay otro que se llama por negación. No aceptas de ninguna manera que esa persona se haya muerto, como hablábamos hace un momento. Te enterras con el hijo, te enterras con el marido, te enterras con el padre. Entonces, idealizas a la persona que ha muerto y entonces no eres capaz de procesarlo. Hay una cosa que se llama el duelo silente o prohibido. Es cuando tienes ese dolor por la pérdida de esa persona, pero no lo puedes decir. Tienes que guardar silencio. Tienes que guardártelo. Y ese guardártelo, por ejemplo, es el típico caso del amante. O el amante. O el amante, que le toca calladito la boca, aguantarse y poner cara de buena gente. Y hay una cosa, una forma de duelo patológico que se llaman las reacciones de aniversario. Cuando el cumpleaños, cuando la Navidad, cuando el aniversario de bodas, etcétera, etcétera, etcétera. Viene un bajón muy terrible porque eso demuestra que no ha habido una elaboración suficiente. También puede generar otras enfermedades. Por ejemplo, formas de estrés postraumático. Como son el estrés por la separación afectiva, el trauma psicológico de la pérdida. Y pensar que un 10% de las personas se cronifica el duelo y un 20% no lo supera nunca. Son porcentajes relativamente altos. Bueno, yo he encontrado gente, Camilo, que tú llegas a comer a su casa en una fecha importante. Un cumpleaños, Navidad o algo. Y hay un puesto con todo puesto. Claro, esos son formas. Es que ese era el puesto de mi papá. Exacto, esos son formas. Ese era el puesto de mi esposo y tú. Esos son formas de duelos patológicos. Ahora, en tratamiento de esto es que por una parte la gente le dé apoyo. Y el principal apoyo es habla, 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 saca, 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 saca. No te guardes nada. No te guardes ni las cosas buenas, ni las malas, ni los sentimientos que tengas, aunque sean encontrados. Si tienes que acordarte de las cosas bonitas, te acuerdas. Y de las malas también. Si tienes que acordarte de las cosas malas, te acuerdas. Pero lo hablas, lo hablas, lo hablas. Y eso ayuda un montón. También la resociabilización es importante. Que los amigos digan, bueno, no te puedes aquí estar encerrado todo el santo día. Vamos a tomarnos una copita. Vamos a ir a comer a un restaurante. Vamos a ir al bar a tomarnos una cervecita. Lo que sea. Aunque sea salir a pasear un ratito. Pero lo que sea. Hay que resociabilizarse. También es importante, por ejemplo, restablecer vínculos sociales con la persona fallecida. Entonces, eso significa que vamos a ver a los amigos que también eran amigos de él o de ella. Porque si no, entonces estás rompiendo con esa gente. Estás desligándote socialmente de esa gente porque estás también matándolos a la vez que has matado a la persona. Y te vas quedando solo. Y te vas quedando solo. Ahora, el tratamiento psicológico siempre es la vía en el caso de que se necesite. Y hay formas psicológicas. Entre ellas una que se llama la terapia breve estratégica. Y otra que se llama la desensibilización y reprocesamiento a través de los movimientos oculares. Es un procedimiento psicológico. Ninguno de los procedimientos psicológicos sabemos exactamente cómo funcionan, cómo se llega a ello. Pero sí se sabe que funcionan. Por ejemplo, el EMDR, que es el de los movimientos oculares. Este mes sonólarísimo. Se desarrolló muchísimo para tratar los síndromes de trauma postraumático, de síndrome postraumático. Siempre se dice que la medicalización, las medicinas, los medicamentos no son el recurso adecuado. Porque eso es como uno tratar de llegar y decir, me partí una pata, pues entonces guardo la muleta. O guardo mi sentimiento en un cajón, pero no lo elaboro. La medicación es un apoyo momentáneo, pero no es un tratamiento. Por lo tanto, debemos evitar patologizar un duelo. La gente tiene que tener su duelo, tiene que tener su llanto. No lo puede evitar, no hay que evitarlo. Tiene que elaborarlo. No puede ser que, porque como estás triste, porque A, B o C se murió, pues te pongo alprasolantranquimacin, no sé qué, para que no lo sientas. Es que tarde o temprano lo vas a sentir. Lo que necesitas es que lo sientes para que esa herida cicatrice. Queda poquito. Más música. Más música trágica. Ahora, esta se llama la sensación de pérdida. Ahora, ¿por qué? Porque en esta pandemia, todos, o más cerca o más lejos, hemos tenido un duelo y hemos tenido una sensación de pérdida. Por mil razones. Un amigo que murió, un familiar que murió, un conocido que murió, una ida al bar que no podemos. El confinamiento. Una salida a la calle que no podemos. El confinamiento, la cuarentena. Todo eso son duelos que tenemos que elaborar. Ahora, los duelos en estas circunstancias, pues se dificultan por varias razones. La primera, porque son muertes indeseadas, sorpresivas y muchas veces sin la posibilidad de despedirlos. Nos acompaña un miedo, un miedo a que seamos nosotros los siguientes. Ese miedo, tú te moriste, y si me toca a mí después. Entonces, eso también es. Tenemos también el miedo de que si enfermaste y te llevaron al hospital, de pronto no voy a poder estar contigo. No voy a poderte darte todo el cariño que yo quiero. No puedo cogerte la mano. No puedo despedirme de ti. No puedo cuidarte. Si te moriste, de pronto ni siquiera puedo enterrarte. Todos esos miedos están ahí. Para nuestra sociedad en estas circunstancias, en no poder pasar los rituales que mencionamos al comienzo, es fundamental para que se pueda elaborar el duelo. Tú lo ves en las noticias todos los días. Es que no me pude despedir de mi papá o de mi mamá. No lo pude enterrar. Es que ni siquiera nos dejaron ir al funeral. Vimos como la caja la metían en el incinerador y se acabó el cuento. Todo eso va a producir lo que se llama un duelo complicado. Que es mucho más difícil de elaborar porque muchas veces necesitamos la constancia de. Pero también se van a generar una serie de sentimientos de culpa en estos duelos como en otros. Que es, ¿y si hubiera yo hecho? ¿Y si hubiera dado? ¿Y si le hubiera dicho? Pienso que eso es lo peor que queda. Exacto. Cuando pasan todas estas cosas, si yo hubiese podido. Esos Isis, la mayoría son irreales. Pero los queremos creer como verdaderos. Un caso típico es el, ¿y si hubiera visitado más a mi padre o a mi madre en la residencia de mayores antes de que no nos dejara ir a verlos? Pero eso no es real. Eso es una cosa que nos hemos creado, un miedo que nos hemos creado nosotros dentro de estas pandemias. Y hasta ahí. ¡Suscríbete al canal!